Amigos, estamos de regreso y ya entrados en el calor de la batalla, en el encuentro femenil en donde, como podemos ver, Ayako Hamada está haciendo pareja con una luchadora internacional como lo es Tessa Blanchard, para enfrentarse a Sexy Dulce y Chica Tormenta, Memo. Sí, Johan, estamos viendo uno de los encuentros más esperados de la noche, que es esta batalla campal de estas bellas gladiadoras que por ahí dominan varios estilos, entre ellos, pues es un estilo, digamos, recio, fuerte, como los japoneses, ya que tenemos aquí, allá, Ayako Hamada. Bueno, y si nos vamos a estilos en cuanto a lucha libre se refiere, no podemos dejar de mencionar que incluso fuera de este deporte, la misma Sexy Dulce ha practicado otras artes marciales, incluso el boxeo, que no es un arte marcial, pero artes marciales mixtas como tal, sí ha practicado, y este encuentro me parece muy interesante porque una luchadora como Tessa Blanchard, haciendo cara a una de las mejores luchadoras mexicanas de la historia como es Sexy Dulce, pinta para algo muy interesante. Fue con el golpe, pero tremendo correr de parte de Tessa Blanchard. Interviene de esta forma Chica Tormenta con una patada directo a la poma y le saca todo el aire a Tessa Blanchard, y no, que como si no bastara con eso nada más, fue alejada de los Belenas para un tremendo golpe de pecho. Yo, Juan, Tessa vemos que es una de las gladiadoras en la actualidad que más rivalidades ha tenido, va a cerrar el año con muchas rivalidades, yo creo que ahorita ya es la rival a vencer, en todos los aspectos. Anibel Muñera es una luchadora conocidísima y reconocidísima, enfrentándose tanto hombres como mujeres, pero hoy le tengo que padecer ante las mexicanas de esta ocasión, que es Chica Tormenta y Sexy Dulce, y queda patada aparte de Ayako Hamada, nuevamente patada al rostro y tremendo cabezazo de la luchadora que conocemos como Ayako Hamada. Yo creo que Ayako Hamada, yo creo que posee los golpes más fuertes, yo creo que es como si te estuvieras enfrentando a un luchador, vemos esos castigos fuertes, recios al cuerpo, patadas, cabezazos, digo, es muy al estilo de los japoneses, vemos por ahí unas dobles patadas de Tessa y Ayako, vemos que la gente no termina de aceptarlos, yo creo que la miran en plan de rudas, ¿no? Sí, y sin duda alguna son un tipo de rudas que aparte de basarse únicamente en esta fiereza de esas golpes, también tienen muchísimos recursos, tanto Tessa como Ayako Hamada, vemos como incluso esta palanca que le aplica Ayako a la señorita Sexy Dulce, realmente muy pero muy severa, y la vuelve a replicar de esta forma, ahora castigando incluso el torso de su rival para que Tessa Blanche, toma velocidad, empatea el cráneo de su oponente. Yo creo que ese dos contra uno, digo, al referee también debe de poner sus detalles en la lucha, digo, nosotros analizamos la lucha libre, pero también vemos el trabajo al referee, que por ahí le estén haciendo el dos a uno a Sexy, que es la consentida de Montero. Yo no veo eso que tú mencionas. ¿Qué forma también de lastimar de Tessa Blanche? Justamente esta extremidad superior de Sexy, que vuelve a lastimar y que vuelve a torcer su brazo, si no me equivoco, el derecho de esta forma, y lo vuelve a castigar de esta forma, metiéndole muchísimo más presión. Y es el turno de Ayako Hamada de también tomar acción y castigar ese brazo adolorido de Sexy y Dulce. Están haciendo muy buen equipo, vemos ese castigo al juego, Johan. Yo creo que están tratando de mermar a la rival más fuerte en este caso, que es Sexy y Dulce, va del lado de los técnicos. Y siguiendo la estrategia, vemos como por otro lado, tanto Chica Tormenta como Tessa comienzan a tomarlo de forma muchísimo más severa, pero por otro, aplicando la estrategia que bien mencionabas, Ayako Hamada ha decidido castigar ese brazo derecho de Sexy y Dulce y hacerlo sufrir en una luchadora que es importante y que puede cargar con mucho el peso de este encuentro. Johan, vemos que por ahí Sexy no ha terminado de ponerse al 100%, no la dejan descansar ni un segundo, digo, castigan a Sexy, bajan a Tormenta, castigan a Tormenta, se van a Sexy, digo, están haciendo muy buena pareja ambas extranjeras, ¿no? Y forma de proyectar para esta patada el rostro de parte de Tessa Blanchard, la coordinación que tienen estas luchadoras extranjeras es destacar de las mejores luchadoras a nivel internacional, sin duda alguna, una representando todo el estilo de lucha libre japonesa y otra fiel al wrestling americano. ¿Qué es lo que faltaba, Johan, en la lucha libre mexicana? Una rudaza como lo es Tessa. Todas las luchadoras se quieren ganar los aplausos, pero Tessa se quiere ganar los abucheos. Ama ser odiado y poco le importa caerle bien a la afición. Ahora proyectan a Sexy Dulce al otro esquinero. Es el turno de Tessa Blanchard de castigar y vemos cómo termina con este antebrasoso respondiendo muy bien. Y qué cachetada de parte de Yako Hamada. Esta Yako que pudiéramos mencionarla, México-japonesa, porque tiene incluso familia, si no me equivoco, aquí en el país. Termina también tomando acción para que Sexy Dulce nuevamente vaya a la otra esquina. Y es el turno de responder con esas patadas de parte de Sexy Dulce. Esquiva el golpe y excelente frontcracker de parte de la regia montana. Ahora sí, en igualdad de circunstancias, Tessa Blanchard proyecta a Sexy Dulce hacia las cuerdas y qué buenas tijeras de parte de la regia. Está contragolpeando Sexy Dulce, Johan. Por ahí vemos que está tratando de hacer un vuelo. Pero Ayako logra trompicarla y la castiga por la ceja del elonado. La oportunidad esta que es de oro para una luchadora como Chica Tormenta procedente de Guadalajara, para Jalisco, antebrazazos y golpes severos al cuello y al pecho. Vaya con el golpe, sin embargo Ayako logra impulsarla. Pero qué patadas al pecho de parte de Chica Tormenta. Se impulsó desde la última cuerda, Johan. Excelente suplex. Suplex muy bonito, Johan, de Ayako. Es el turno de Tessa. Va a las cuerdas y choca. Choca con Sexy Dulce de esta manera. Un poco el referee esperando que alguna de las gladiadoras logre reponerse al 100%, pero la entrega ha sido grande de parte de las cuatro luchadoras. El talento nacional bien representado en esta ocasión. Y si hablamos cómo es una oportunidad para ver a luchadoras tan rudas como Ayako y como Tessa, también para Chica Tormenta es una ocasión especial. Y vemos que agarra una silla, intenta castigar, pero qué patada a la firomena de parte de Ayako Hamada. Ahora ella toma la silla, falla con el golpe, pero detrás. Con el tiro. Esta forma sorpresiva la aplica dos veces. Castiga al cráneo. Chica Tormenta en el enronado. Uno, dos y dos, señoras y señores. Yo creo que Chica Tormenta no necesitaba la silla, Johan, para continuar la lucha, pero creo que ha sido una mala decisión para ella porque para las rudasasas yo creo que la silla es una de sus mejores amigas. Sí, no, sin duda alguna. Muy buena patada, abdomen de parte de Chica Tormenta. Un rodillazo y gran suplex de estilo tradicional, si pudiéramos mencionarlo. Ahora es el turno de castigar el pecho y el brazo, particularmente de Ayako Hamada, que se encuentra tomando un descanso en el centro del ring para que Chica Tormenta logre de esta forma salir proyectada. Pero es de último momento Ayako Hamada quien sorprende con esta patada. Señala al público y patada en reversa. Va a replicar este mismo suplexo que es lo que intenta Ayako Hamada. Gran, gran forma de proyectar a su frente. Uno, dos, tres palmadas, señoras y señores. El corte ha llegado tres y las rudas, las luchadoras internacionales, se han llevado a este encuentro. Yohan se veía a venir, digo, eran las dos, la pareja que hizo más química. Y vemos que el estilo de ellos fue el que predominó y el que ganó, ¿no? Ganándose el aplauso, Yohan, de la afición regia. Por ahí vemos que quieren dar un mensaje, parece. Les costó como quiera, Yohan. Les costó. Muy bueno, amigos, si ustedes quieren ver todo el contenido de esta transmisión, los invitamos a que sigan la página, la esquina Network, donde ahí se va a estar transmitiendo todas las entrevistas, todo lo acontecido, todo el material que por ahí nos va a preparar Pro Wrestling México, PWM. Entonces, amigos, se quedan en la transmisión y esperan las siguientes luchas. Vamos a una pausa y regresamos. Pro Wrestling México 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 Gracias por ver el video.